Muy buenos días, ¿cómo están? Bonito jueves. Ya estoy con ustedes aquí en Telediario Matutino con toda la información del pronóstico del tiempo. Les conto que la tormenta tropical Frank continúa su trayectoria hacia mar abierto, ya no representa ningún riesgo para el territorio nacional, sin embargo la onda tropical número 17 continúa su trayectoria, esta vez acercándose al centro y occidente del país y su circulación va a favorecer estas fuertes precipitaciones que hemos estado experimentando desde tempranas horas del día de hoy acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento, así como postules granizadas principalmente en Colima, en Nayarit y en nuestra entidad. Debido a la entrada de humedad de ambos océanos, las bandas de nubosidad continúan concentradas en el centro y occidente, así que nos espera un fin de semana nublado con humedad y también con chubascos, los pertinos ocasionales, así como fuertes precipitaciones nocturnas que se mantienen durante la madrugada. Para esta jornada de jueves acercándonos al fin de semana, no hay cambio en el patrón meteorológico, el cielo se mantiene mayormente nublado, una temperatura inicial de 15 grados para que lo tomen en cuenta, se mantengan abrigados, esperamos lluvia ocasional temprano y que continúe. Actualmente está lloviendo en algunos puntos de la zona metropolitana de Guadalajara para que tomen sus precauciones. La máxima para este jueves 25 grados, el cielo con nubosidad y continuamos con fuertes precipitaciones. Por la noche la mínima 20 grados, 60% de probabilidad de chubascos, así que continuamos para que extremen precaución a la hora de manejar, se mantengan abrigados, sobre todo en la noche ya que esperamos rachos de viento muy fuertes. Para estos próximos días, ya iniciando el fin de semana, viernes, sábado y domingo, valores mínimos de 15 a 17 grados, la máxima alcanza 26 para el día de mañana viernes y podemos seguir observando este descenso en las temperaturas máximas en la mayor parte de la República Mexicana. En otros puntos de la región, como es el caso de Puerto Vallarta, continuamos con un ambiente vespertino cálido, aunque bochornoso debido a esta entrada de humedad, con valores mínimos de 23 a 25 grados, la máxima alcanza 30, sin embargo, el cielo en Puerto Vallarta continúa mayormente nublado con chubasco ocasional. En los altos de Jalisco, mañanas frescas para que se mantengan abrigados, mínimas de 14 grados para este jueves, la máxima alcanza 24, 23 el día viernes y sábado, el cielo mayormente nublado con chubasco y tormenta muy fuerte. Recuerden que estas lluvias pueden generar deslaves e inundaciones, así que hay que mantenernos atentos a las recomendaciones de protección civil para evitar cualquier accidente de este tipo. Hasta aquí la primera sección del pronóstico del tiempo, pero continuamos con más aquí en Telediario Matutino y los dejo del otro lado del estudio con más información.